Vamos al norte, vamos a pasar todos los días, pero vamos a tomar muchos comidos a dieta. No te pongas nervioso. Bueno gente, los prometidos deudas, os comentamos en el video anterior que íbamos a hacer un viajecito esta semana y ahora va a estar sonando toda la megafonía. Ya se han callado, nos hemos investigado ya lo que os estaba contando. En este viaje vamos a asistir a la feria más grande de Exóticos de Europa, ¿vale? Vamos a ir a Terranística Ham. Esta vez vamos a ir solamente de visita, un poco para echar un vistazo a ver cómo podemos plantear las futuras asistencias que han aquí a esta feria, que la verdad que nos haría con muchísima ilusión. Creo además, corregirte si me equivoco, que es la más antigua de Europa también. La primera feria fue a principios de los 90, o sea que ha llovido tela desde entonces. Y nada, es una de las más conocidas de Europa y bueno, nos han hablado siempre de maravillas. Nosotros incluso hemos bajado también algunas veces animales de allí, pero nunca hemos estado dentro. Así que con muchas ganas también, bueno, vamos a aprovechar este viaje después de la paliza de trabajo que nos hemos estado pegando estos últimos meses. Pues bueno, nos vamos a dar un pequeño caramelito y vamos a aprovechar el viaje para hacer también un poquito de turismo con algunas paraditas antes de la primera parada que hizo bien. elathlet. ¡Uy! ¡Qué aprecio! ¿Está de 19, 20? ¿Por qué? Ya lo vamos a ensucias, venga. a Anitta le encanta el Range Rover no se cual es, como se llamaba, uno de estos a Anitta es tonta, a mi me gusta vale, por aquí está todo, vale vale, pues ya hemos cogido nuestros cochecitos de alquiler, ya estamos dando una vueltita por Eindhoven, esta ciudad la verdad, vamos, yo ya he estado una vez y lo que pasa es que no estuve en pleno invierno, la verdad que hasta fresquete, no mucho, yo me esperaba un poquito más, pero bueno, no está mal del todo, la verdad, aunque aquí las muchachas están un poquito pelas de frío estamos andando por en medio de una cosa que parece peatonal, pero es que es una puta carretera esta ciudad la verdad que para visitarla, a ver, no está mal del todo, además tiene vuelo directo con Sevilla, pero acostumbrado a Sevilla, esto no tiene un casco histórico que digas tú, vamos a ir para allá, hay un montón de catedrales, de cosas antiguas, es un poco una ciudad guay para vivir, creo, mucha vida, muchos bares, muchos comercios y tal, pero algo así como ciudad histórica para ir a visitar, no tanto bueno, vamos a hacer roble tirada en el suelo andaba, llevar un palo a ver, yo no estaba aquí, pero lo poco que ya hemos visto, no está mal una típica ciudad europea, no sé, con muchas casas de ladrillos, tejaditos a dos aguas, no sé, está simpática y además, tengo muchas ganas de ir a un sitio, que estuve, lo encontré de chorra la última vez que es un sitio de comida etíope, creo, que es un pasote, ahora os voy a enseñar eso porque el tema es que eso no lo encuentro en ningún otro lado, ese tipo de comida así tan exótica yo no lo veo por otro lado, así que hay que aprovechar estos viajitos para disfrutar de otro tipo de gastronomía porque comida holandesa, aquí las patatas fritas, pero que están muy buenas, ojo, no les quito mérito pero a mí me molan más otro tipo de cosas Lo de tu problema Lo de tu problema ¿Cuál es? ¿Que soy ludopata? No Esa es la adhesión, la adhesión a la ludopatía, sí No Llevaba sesenta y cinco decimos No ¿Sesenta y cinco decimos? Ah Llevaba cuatro decimos A mí la lotería, yo no juego a juegos de decho, pero la lotería de navidad sí que me gusta y al menos puedo tener siete u ocho decimos La que menos gane es la que más tengas Me gusta, me gusta el decimos, de hecho ¿Está en la catedral? Vamos a hacer una foto Estamos pasando adelante por la catedral de Santa Catalina, creo Una catedral así de estilo gótico por dentro, bueno, neo-gótico, hemos visto por Google que la verdad es que no tengo ni idea, ahora parece esto kanaki, parece ahora mismo un blog de viajes pero se va a tener que transformar en eso durante un par de días Y ahora ha llegado el momento que llevo esperando desde que me monté en el avión y es ir al restaurante africano Ahí está Hola Bueno, lo tenemos ya diez minutillos y es que yo estoy ya con un hambre que me muero José y Sandra, que les mola más otro tipo de comida, pues se han ido a buscar un poquito menos exóticos Nosotros vamos a ir al sitio este que habrá dentro de cinco minutitos que es lo mejor, que puedes ir a algún sitio y probar comidas de país muy distinto, muy lejano pero eso es lo bonito de viajar Ya pues, aquí es, vamos a intentarlo No, vamos a mirar a ver si esto está abierto Esto parece todavía bastante cerrado No, esto está cerrado todavía Todavía Además está caliente Estos son como el alpiste que tú te tomas por la mañana Estas cosas tienen que estar todas buenas Ginger murkuru Yo casi que me voy a llevar uno de estos si vamos en coche Ahora me voy a llevar una cosa Para probar a ver esto que es lo que es Hello I just want this ¿Eso? That's it Three euros and fifty Three, fifty Exactly I'm sure No, thank you No, thank you No, thank you Save the paper Juanita, con tu permiso voy a probar esto ya Porque esto no sé qué es y tiene buena pinta Algo ginger, ¿verdad? ¿Segibre? Sí A ver si tengo cojones de abrirlo A lo mejor él tiene algún cuchillo Ahora Puede raro Huele a que quiere una papelera ¿No hay papelera por aquí? Bueno, a ver No, no está tan buena como yo esperaba Está rica O sea, hay mucho alengibre Es de estas cosas que... Que... Está bien Que si las tomas mucho Te acaban inviciando, ¿sabes? El primer sabor es raro Pero ahora no puedo parar de comerla Hello ¿Está abierto o...? ¿Tienes reserva? No Oh ¿Por 4.30? ¿Está bien? Bueno, me gustaría ir ahora No, pero si tenemos que esperar ¿Puedes esperar? Eh, déjame... Ok ¿Y vamos a hacer la reserva? ¿Se puede hacer online ahora? ¡Mmm, genial! Tiene un sabor muy exótico ¡Ah, mira! De Azmara De Eritrea ¿Y la tuya? Y la musiqueta esta me encanta ¡Ah! ¿Y la música esta? ¿Nos levantan? ¡Ah, sí, claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¿Tienes visto? entonces lo haré como este, este es el pollo y el huevo y el huevo, creo que la última vez teníamos este pero ahora es el pollo, puedes compartirlo, no tienes que hacer esto, solo pularlo con el huevo este es yogur, huevo, huevo, huevo y lentils, este es huevo también y este es el huevo entonces puedes probarlo primero de aquí y luego de aquí ok, gracias no, pues empieza, metele la mano, a ver qué pasa quita un dedo, no sé, enséñame así, corta, corta, corta y ahora con eso, pues ya cógete un trozo de comida así, un poquito de eso pica este es por lo que yo he venido a Holanda este restaurante es brutal, pues tengo ya el moco que se me está cayendo de lo picante que está esto pero es que está riquísimo, todo con un montonazo de especias, esto es maravilla bueno, pues tenemos aquí la segunda paradita que está hiper oscuro ya, super de noche, pero es que son las siete y poco, pero bueno, hemos llegado la verdad que bastante apretadito, porque la tienda a la que hemos venido, cierra a las ocho pero bueno, no podíamos irnos de Alemania sin echarle un vistazo a Zodosayak que es la tienda de animales más grande de Europa, creo así que vamos a ver si está abierto, que esperemos que sí, la verdad es que no lo tengo muy claro dulces en la puerta vamos, qué rico Anita si quieres te esperamos dentro, es que vamos a entrar antes de que nos cierren este hombre es un animal y se ha ido al campo esto es casi como un Carrefour, pero solamente de cosas de animales nosotros vamos del tirón a la parte que pone Terraristik esto es lo que nos mola a nosotros un buen puñadito de terrarios para ver aquí las tendencias y por ver si podemos meter nuestro producto por aquí también ¿cómo estás hecho esto? ¿te molan? estos son especiales para dentro, con buena malla antifuga, como debe ser silicona negra silicona negra, tío o no sé, tío, silicona transparente queda más guapo, la verdad mira, estas son las lianas escaleras de mono, creo que se llaman, tío esto qué locura, esto tiene que pesar una barbaridad ah, pues no pesa tanto no pesa tanto no, pero mira, mira esa qué guapa, tío no, mira, aquí tienen los paleosuccus, esto, ¿no? los paleosuccus, ¿no? los osteolamus cetrastis parece trastis que parece realmente un puto zoológico no sé, pero tiene una cuerda para subir hasta arriba del top para salirse por ahí arriba mira, mira mira, mira, tiene todo el recorrido todo el recorrido de la cuerda que va hasta esa parte de ahí arriba qué guay ¿está bien o qué? bueno, está el tío tranquilito en sus alturas mira, ahí va ah, bueno, está en una, a ver por ahí y aquí hay otra mira, en los ramajos ahí del árbol ahí está y zona de pogonas en el morro como todo chato, tío y hay un montón de terrario un montón un montón un montón además, terrario es grande, eh hay que mirar los bicharracos los collaris, ¿no? mira qué gracioso todos están ahora cogiendo un poquito de auge en España, tío ya cada vez se van viendo más, ¿sí? antes era mucho más raro de encontrar y ahora los tiene mucha más gente aquí un, bueno Leachis en teoría yo, pues vaya terra tocho para Leachis, ¿eh? 2.000 pavos y limpio ah, coño, estoy de baja un machito, parece vaya tienda es grande, ¿eh? nosotras vamos una escugita guay la sega subió una pasada tiene el caparato un poquito elicueca, ¿no? aquí estamos aquí al final del todo he escuchado con una pequeña voz ¿habéis comprado dulcecitos? sí casi nada madre mía ¿y aquí no hay terrarios exoterra o qué? ¿son todos terrarios caseros? mira, eso tenéis ustedes, ¿no? no son felsumas felsumas no tenemos felsumas, aquí camaleones mira qué pequeño una milliferia mira, pardalí baby, pero baby baby mira pardalí ultra baby con su grosso por ahí esto es lleno de insectos el pobre rosal que las metí dentro está totalmente devastado ¿qué? un tronco esto es un varano de la sabana, creo, ¿no? tiene pinta pero está bien porque está como está como muerto sí no, no que es como si tuvieran el estómago puesto aquí el resto del cuerpo por ahí las instalaciones son una pasada una pasada pues es que los terrarios son inmensos y es que mirad la pedazo de tienda toda esta parte toda esta sección es solamente de cosas de terrario aquí un pequeño mostrador con muchas lechuguitas frescas tienen nautinos aquí 3500 pavos cuesta esto, tío de loco mira, mira, mira los hay esto en fotos, tío tía, qué pasada pero en directo no los he visto nunca ni yo tampoco hostia, pues muy chiquitillo pensé que era más grande yo veo esto veo lo otro y me parece que te digo esto es lo más grande mira esto, es que gracioso mira cómo está a mí australice lagnas lagnas cenagam mira, aquí tienen taquidromus también como la parejita que tenemos nosotros en casa que estarán por ahí arriba probablemente hay una hembrita asomando de la cabeza eloderma eloderma esto es un monstruo de gila ¿cómo se llama eso? un lagarto mexicano yo esos son uno de los pocos lagartos venenosos que hay de verdad esos tienen glándulas de veneno y la gente se atreve a tener eso en su casa y está el tío que está en un ambiente súper bien recreado y es que son instalaciones yo creo que de entrar pues eso es una puerta eso es una puerta para entrar o sea que mirad chavales el pedazo de terrario por llamarlo de alguna manera que tiene esta gente es que es inmenso ¿terrario de hormigas? que están ahí su hormiguera entre un claro la hormiguera ahí para que no se salgan van por el tubo van por allí aquí al fondo suben para acá y bajan por ahí otra vez Dios santo están ahí como cortando las hojas esto parece zarza sí zarzamora bueno la hoja es muy ancha yo no sé si eso es zarzamora o qué lo que tiene aquí montada esta gente yo no lo he visto en mi vida son pasillos y pasillos de terrario enorme en general bastante bien cuidado porque hay terrario en los que hay animales bastante grandes que no están para nada cagados y eso y hombre pues mantener estas instalaciones no es fácil mira aquí un montón un montón de terrario súper pequeño mira las tarántulas estos son terrario de de tarántula mira aquí hay una también yo ya en artrópodo me pierdo si la veo y no mira mira enséñale esto no hay cosita mamá una iguanita de fiji grandeado que tiene el macho es bonito bonito ya casi nos están echando pero un último vistacillo a la parte de acuario que es verdad que este no es nuestro mundito pero aquí se nota se nota el furro que tiene esto detrás es una pasada tiene de todo mira los corales unas anémonas y eso tener marino también tiene que serte la guapo ahora eso es para tener una persona contratada para que te lo cuide tú nada más que lo disfruta yo esta tienda es enorme que mira el pasillo para allá mira para allá y está todo lleno con pájaros me parece ya lo estás apagando tú claro nos vamos con muchísimas ganas de habernos quedado o haber venido a lo menos dos o tres horas pues es que esto es para echar aquí la tarde entera o casi el día para la calle a tu puta casa he venido realmente con poquito tiempo porque bueno hemos estado un poquito en Eindhoven nos despedimos de este vídeo mañana grabamos más y pasado grabamos más todavía hasta luego gente adiós chau